La vacunación avanza a buen ritmo y la incidencia acumulada del virus es cada vez menor, así que el gobierno ha decidido que a partir del 26 de junio le digamos adiós a las mascarillas en exteriores. Me gustaría comenzar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los más de 47 millones de compatriotas en nuestro país. Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Una decisión que no ha gustado a todo el mundo. Partidarios y detractores exponen sus argumentos. ¿Tú te quitarás la mascarilla? Yo sí, en cuanto las quiten soy el primero. No soy partidario en sitios interiores, pero exteriores sí. Hay que quitarse esto ya de una vez, poder respirar un poquito. Haga lo que quiera, cada uno en su mundo. Si hay poca gente, pues sí, se la puede quitar. Pero si hay mucha gente, pues yo no lo recomiendo. Yo creo que aquí ha habido un antes y un después y lo suyo es por higiene mayormente. Yo no me la voy a quitar hasta que no vea a la gente con ella sin ella, sin mascarilla. Entonces me la quito yo, si no, no. ¿Usted se va a quitar la mascarilla al aire libre? Al aire libre sí, de hecho lo hago ya en la playa donde he estado y donde voy a estar. Y sí, al aire libre y andando, me la voy a quitar. Estando en una concentración con gente desconocida, me la voy a mantener. Me da miedo por si acaso puedo seguir contagiándome o contagiar a mis familiares. ¿Y usted se la va a quitar? Pues yo tampoco. Ya tendré que estar muy sola y muy aislada para quitármela. Pero ya tiene que ser en sitios que estén muy alejados de la gente, porque me da igual, me da un poquito de miedo. Sí, sí, me la voy a quitar, sobre todo cuando salga a la calle al aire libre. Todavía tengo un poco de miedo de quitarmela. No sé, estaré en algún sitio, pero con ella puesta. ¿No se la quitará ni un poquito en algún sitio? Bueno, me la quitaré un poquito, pero de una vez me la pondré porque todavía siento miedo, porque ya me dio y me dio muy mal el COVID. Y no quiero otra vez que volverlo a pasar. Voy a seguir llevándola. ¿Y eso? Porque, por precaución, más que nada porque esto no desaparece así por así. Así que en lugares públicos como autobús o sitios cerrados la voy a seguir llevando. Si todo el mundo vacunaba, pues sí. Pero como mucha gente no quiere vacunarse, hay mucho riesgo para nosotros. Usted por el momento la mantiene. Sí. Que el bicho está en la calle. Así de claro.